La Iglesia de los Santos de los Últimos Días Mira, mira para allá, tío, mira para allá. Ellos han hecho la última vuelta, tío, los platos. Sí, pero ahí lo hice, tío. Nos vemos, nos vemos por aquí. Son 25 años de la competición, 25 años de victoria, 25 años corriendo, 25 años dándolo todo en este punto de color. Miguel Montín primero, José Luis Granado Suárez, con el título de su cuenta, está en el espectáculo Mañana Seguro, con el título de literatura, curso de meta, 3D en el mismo edificio, Miguel Martín, 25 años, en el mundo del motor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!